Muchas bendiciones, amigos, amigas, hoy horóscopo Virgo, Virgo, imagínense ustedes, enero 2017, ¿qué les parece? Pero del 1 del 1 de enero al 7 del 2017, ¿qué les parece bonito? Marcado por el 2 de basto, que ven en pantalla, marcado por el 10 de copa, que observan en pantalla, y miren esta bella dama. Hoy estamos engalanados, porque hoy llega a esta dama la transmutación. Esta es una dama algo cifrina, una dama joven, ¿ok? Esta dama, bueno, de hecho se le ve la juventud por encima, pero espiritualmente, el espíritu que ha traído esta carta es una dama joven. A esta dama le gustan mucho los anillos de diamante, oro y diamante, ¿ok? Es una dama que le gustan las buenas fiestas, la piscina, los hoteles, y sobre todo a esta dama le gusta que la inviten a buenas cenas, a cenas de lujo. Ella dice, su espíritu dice que ella trae su frente brillando como estrella dorada, ¿ok? Y que tiene la capacidad de otorgar lluvias de estrellas doradas para cambiar la aspereza, lo feo, lo que es ogro. Inclusive ella habla de la miseria, la pobreza. Este espíritu de esta bella dama dice que ella puede transmutar el bronce en oro. Eso me está diciendo el espíritu de esta dama. Es una dama muy joven, muy cifrina, muy, pudiéramos decir, inclusive, transmodernista, ¿ok? Transmodernista. Bien, 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 bien. Es hora de comenzar. Ya sabemos cuál es la, nuestra mujer invitada, la dama invitada del día de hoy. Que nos acompaña. Pero antes de hablar de ella y de todas esas cartas, debo decirles que hay algunos aspectos astrológicos que están reinando en los cielos y que debemos de contarlos porque rige en enero del 1 al 7 del 2017, ¿ok? Del 1 al 7 del 2017. Así de sencillo. Sol en casa 3. Así como aquel que abre la puerta de su casa e inmediatamente percibe los rayos del sol así tú también podrás entender que es un nuevo año y que todo se observa de forma apacible. Sol conjunción Plutón. El abrazo en familia será ideal. De tal forma que mientras vislumbran el paisaje tú como líder de familia podrás señalar todo el futuro que positivamente les espera. Sol sextil Marte. Así como aquella mujer que en su cocina sabe que se esperan nuevos retos pero con seguridad en sí misma decide abordarlos así tú también lograrás sentir todo el potencial que tienes como mujer y de forma decidida estarás dispuesta a ser un pilar importante para tu familia. Ahora sí, Virgo Enero del 1 al 7 del 2017 marcado por unas cartas muy importantes el 10 de copa que ves en pantalla para Virgo el 2 de basto que puedes observar y esta bella dama es una joven muy cifrina muy... ella es muy transmodernista les he dicho muy... ella es selectiva podemos definirla así esta es una dama muy pero muy selectiva ¿ok? viene a acompañarnos el día de hoy vamos bajo el impulso espiritual de esta bella dama muy joven vamos a comenzar a hablar así como aquel que simplemente con sus manos celebra con el agua y así mientras las aguas descienden por sus manos hay una estrella de luz brillando para él en su mente y simplemente decide fijarse en el futuro y no encuentra mucha pasión en lo que ve porque sabe que simplemente no hay mucha actividad o su situación es bastante precaria pero igualmente tiene la impresión de que todo cambiará así tú también encontrarás las herramientas para avanzar en la vida pero con la sabiduría así como camina el viejo anciano así como camina el viejo anciano tú investido con espíritu de esperanza encontrarás todas esas herramientas necesarias para lograr avanzar en la vida ten presente que intentarás sembrar el dinero lo cual más allá de la metáfora significa que intentarás multiplicar el poco dinero que hay en tu bolsillo lo cual te podrá conllevar a realizar actividades comerciales o simplemente inscribirte en un programa de estudio para alcanzar un nivel de profesionalización que te permita realizar alguna actividad productiva cuando se dice bueno mis amigas que saben de cartas ya saben como salieron las cartas ya están claras cual es el orden como han hablado los cielos y como eso va a estar certificado por la astrología en la tierra cuando se dice que así como aquel que simplemente con sus manos celebra con el agua lo ves a él ves el agua en su mano certificado para usted con lujo de detalles y así mientras las aguas descienden por sus manos ves las aguas en él hay una estrella de luz brillando para él en su mente y simplemente decide fijarse en el futuro y no encuentra mucha pasión en lo que ve porque sabe porque sabe que simplemente no hay mucha actividad o su situación es bastante precaria solo certifica para usted las cartas con mucho respeto con el 2 de basto pero igualmente tiene la impresión de que todo cambiará ese cambio lo marca esta bella dama la dama joven que les hablaba esta es una dama joven que dice no importa si digamos está empobrecido yo lo transformo yo lo cambio ok o sea esta es una dama de certeza si usted es psíquico si usted es vidente si usted es telepático si usted es reptiliano si usted es astrológico astrólogo si usted es vidente intuitivo si usted echa las cartas si usted es tarotista si usted es nótico si usted es rosacruz si usted es mazón y está viendo o simplemente usted es un telepático de alguna manera una persona que ha sido a ver estos videos y ya ha desarrollado su videncia su luz o su intuición y ya está viendo en este preciso instante en este preciso momento el espíritu de esta dama joven que acompaña la carta de la transmutación si usted lo puede ver deme su impresión en la cajita de comentarios del video para que así juntos podamos seguir construyendo vínculos de luz así de sencillo así de claro se los digo entonces se habla se habla de que todo cambiarás y tú también encontrarás las herramientas para avanzar en la vida pero con la sabiduría esas herramientas están certificadas por estos dos bastos que ves en pantalla así como camina el viejo anciano lo ves en pantalla tú investido con espíritu de esperanza encontrarás todas esas herramientas necesarias para lograr avanzar en la vida ten presente que intentarás sembrar el dinero lo cual más allá de la metáfora significa que intentarás multiplicar el poco dinero que hay en tu bolsillo lo cual te podrá conllevar a realizar actividades comerciales marcadas nada más y nada menos que por el 10 de copa se lo certifique usted con mucho respeto o simplemente inscribirte en un programa de estudio para alcanzar un nivel de profesionalización que te permita realizar alguna actividad productiva solo certifica para usted el 10 de copa bien amigas amigos si usted hoy de alguna manera ha percibido la presencia espiritual de esta bella dama de esta dama transmutadora de esta lujosa dama porque dice dice que es lujosa porque ella transforma todo lo pobre en riqueza todo lo malo en bondad en bien hechuría si usted ha sentido la bendición de la presencia de esta espiritual dama joven hágamelo saber en donde en la cajita de comentarios del video he dicho que este horoscopo es solar al ser solar tenemos que de alguna manera compartir con ustedes cada día no solamente evidencia astrología tarot cartas espiritualidad sino también conocimiento todo eso aquí hoy voy a hablar de sanoni marcado por la carta de la alucinación que ven en pantalla cita textual de wikipedia sanoni es una novela de carácter iniciático publicada en el año 1842 cuyo autor sir edward bulwet lighton 1803 1873 narra las peripecias de dos rosacruces sanoni y meginour en su intento de transmitir la iniciación rosacruz a dos candidatos clarence glindon y viola por tanto podría afirmarse que la obra persigue estar ligada por lo menos en parte a los principios originales de la fama fraternitatis ya que esta última describe como cada hermano de la orden debería buscar a una persona digna que después de su muerte pudiera sucederle conectando a los protagonistas directamente con la antigua fraternidad del siglo 17 la publicación de esta novela marcó un hito importante en la historia y difusión del rosacruzismo ya que es a partir de su publicación cuando despierta de nuevo el interés por la orden rosacruz y sus esotéricas enseñanzas sobre todo en Inglaterra y también en Francia donde la novela es traducida y publicada en 1858 fin de la cita textual de wikipedia bien amigas amigos se habla se habla de buscar a una persona digna que después de su muerte pueda pudiera sucederle eso lo marca la carta de la alucinación ¿por qué? porque llega el momento cuando se habla de la muerte de encontrar un digamos un punto álgido de la vida que inclusive causa temor está diciendo la luz de los cielos en este momento por ese temor que puede causar precisamente la muerte esto está marcado por la carta de la alucinación que ven en pantalla está más que claro el encuentro de la muerte pero a su vez amigas amigos la necesidad de la trascendencia es una dualidad que se nos presenta que pudiera ser en un momento conflictiva pero también pudiera estar en contacto esta carta con la lucha contra el ego porque no es sencillo tampoco transmitir los conocimientos esotéricos cuando una persona se ha forzado por permanecer en la vida luchando por alcanzar esos altos niveles espirituales que son concedidos por los ángeles que son cuando son aceptados en los niveles de las alturas angelicales no es fácil así de sencillo y eso no hay duda que cuando se habla de Sanoni está marcado por la carta astroespiritual de la alucinación bien amigas amigos de alguna manera hoy les certifique ustedes virgo con el 2 de basto y el 10 de copa su horóscopo para el primero al 7 de enero el 2017 y nos acompañó la presencia espiritual de esta bella dama les dije que el espíritu de ella es una dama joven por cierto por ser tan transmoderna esta dama quiero decirle si usted es una dama con esa capacidad que yo he mencionado durante todo este video una dama con la capacidad para cambiar todo si usted es esa dama donde hay algo pobreza negatividad usted siente esa fortaleza en su interior para transformarlo en riqueza en cosas positivas hágamelo saber en donde en la cajita de videos de comentarios cajita de comentarios del video porque si es usted me gustaría que usted señalara su percepción y me gustaría su opinión para saber si usted que me está escuchando se identifica recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos adiós y y Gracias.